La idea es conocer con quiénes se puede contar, más allá del aspecto táctico o algo. Lo más importante en un técnico y más si es de selección nacional, es saber elegir bien. Y en eso es lo que estamos, tratar de conocerlo lo más posible, tomarnos el tiempo que sea necesario para no fallar a la hora de elegir. Sí, me gustaría más, es una opinión muy personal, que los partidos se desarrollaran más de noche para que no hubiera tanto calor, porque los partidos se hacen muy lentos. Creo que el escano es un jugador que se ha ganado en lugar, lleva muchos años aquí, siempre de muy buen nivel, todo el mundo habla bien en el aspecto humano. Un gran profesional, un buen jugador, además versátil, puede jugar por las bandas, puede jugar de centro delantero, nos ha dejado una muy buena impresión. No me preocupa lo de los que no haya partidos, porque es una cuestión de que el virus complica todo el planeta. Claro que me gustaría, obviamente queríamos jugar y ojalá que la próxima fecha FIFA podamos tener muy buenos rivales y poder jugar.